Manuel Escubaro No he terminado mi última palabra Los profetas lo anunciaron La azadita rock and roll Y él inventó nuestro himno ¿Quién nos dio la fuerza? Seguro el dios de la guitarra La azadita rock and roll Imaginados en radio y detención Seguidores infanables Fieles a una religión Diez profetas Maestro de maestros Genios de la guitarra ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal!